hola a todas bienvenido bienvenido a sus obras del papel mira hoy vamos a hacer de daika este corazón que va en shaker con temática de pascua vale entonces he cortado ya un papel con la forma de corazón así de cuadritos tipo mantel de de pin y de campo pero en rosita en vez de en rojo y en blanco pues un rosita y en blanco y no has visto jamás cuando pongo sus compras o quizás tutoriales los últimos especiales por su exclusividad cuando veo a sus y ahora lo voy a lo voy a pegar a la madera en la madera de abajo trae ya viene preparado esto es muy fácil ya viene preparado para para que directamente lo decoremos entonces voy a echarle el pegamento ahora lo voy a extender metiendo bien con la brochita para que no moje mucho el papel la cola y entonces voy a levantarlo para llegar sobre todo al filito para que se me quede bien pegado en este caso no va a ser ningún problema porque el filo para las demás madera de corazón pegado pero bueno porque no se me despegue después lo voy a lijar porque siempre el grosor del lápiz pues hace que quede un poquito más grande entonces ya lo tengo juntado con la cola blanca y ahora le pego el corazón encima así voy a darle un poquito con la plegadera y después le voy a poner eso aparte de esta trae todas estas piezas a ver si se ha pegado esto mientras hemos estado pintando que yo creo que sí y voy a recortar lo que pueda recortar y lo que si no llego muy al filo muy al filo pues entonces con una limita de uñas le doy vamos yo creo que esto es como las letras de momento y la plaqueta de madera es súper fina es una base de una cheque ya viene preparada y es de daika lo digo pues si a alguien le gusta me estoy pegando lo máximo que puedo a la madera vale hay que tener cuidado porque esta madera ya os digo que es muy muy tierna vale ya está bien y ahora voy con una línea de uñas de estas que ya vamos a ya no sé haremos casi en desuso como esto está finito le damos para que siente bien lo filo a ver esto hay que tener en cuenta que va aquí pegado con lo cual este canto también habrá que pintarlo del mismo color que el principio que el que se va a ver esto va aquí entonces si lo pegamos que ya lo podemos pegar porque esto no se va a ver le voy a echar cola y lo pegamos porque así me aseguro que no me voy a meter aquí con la decoración ni por los filos que tiene que ir esto pegado cojo mi cola y le echo cola y también de paso pues ve la altura que tiene que no te pone mucho más para allá porque si te pone mucho más para allá después no vale voy a ponerle el tapón voy a ponerle el tapón lo guardo ahí tiene un poquito para que no me manche mucho el papel y ya así veo lo que puedo decorar y la altura que va a tener no lo he pensado a veces que si tengo el grosor y a mi no me importa el este que vaya aquí yo se lo voy a pegar a mi me gusta así y es que a mi me gusta llenarlo mucho le voy a poner este aquí y cuando seque seguimos bueno pues mira voy a retratar acá esto es que lo estoy llenando de purpurina roja porque quiero que sea brillante entonces le he echado un poquito de pegamento y le he echado un poquito bueno la purpurina que se ha pegado pero ahora le voy a volver a echar más pegamento para echarle más purpurina a ver si si puede coger más antes hice la primera mitad y después la otra mitad entonces ahora voy a hacerlo ahí y con el dedo le voy a extendido que ahora voy a hacer como esto después se vuelve transparente para que me coja más volumen así la purpurina roja que tengo en la del test y la que viene en los salidos pues esa que era la que tengo porque aquí no hay manera de conseguir nada pues esta mañana he ido al lo diré al tiger y no había ni pegatina con decido eso entonces la tengo aquí y la voy echando pues por aquí yo procuro echarla encima del del corazón que hay mucho que se sale y la vuelvo a recoger y la vuelvo a echar bien espero que se quede bien pegadita y ahora me vuelvo otra vez para atrás me voy así con el dedo un poquillo para que no lo venga para que no lo venga para que no lo venga sacuro pongo esto aquí y volvemos a empezar voy a recupirina hasta el fin del mino y más ya no había nada nada parecía que habían arrasado es verdad en el país oiga que no te dan ni pegatina madre mía me dice sí si tenemos digo así y voy y había una de navidad las de las ballenitas esas que son azules que son puffy y quedaban tres y que más había ah y de casqué de la época del arco llano guay eso es lo que queda vuelvo a pasarlo aquí y vuelvo a tirar otra vez encima o a apolvorear como así y cada vez que paso vuelvo a pasar vuelvo a pasar digo yo que se quedará un poquito más pegada hasta que no se seque hago así sacudo miras como va quedando aquí a lo mejor se dé mal y vuelvo a echar de otra manera esta que aquí a ver como lo voy a volver a meter entonces pues bueno tengo tarritos eh para echarlo pero bueno y voy echándolo para que para que me ponga coloradito 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 pero bueno algo cae veis como va quedando y y así voy echándole un poquito un poquito un poquito hasta que se me entero cubierto y no le quite yo el pegamento con el dedo así quedaría y ahora voy a dejar que se seque pero mientras tanto eh os quiero enseñar esto lo voy a echar en una cajita o en un tarrito para no desperdiciarlo que me da pena ahora lo he hecho en un en uno de los tarritos mirad eh bueno esto no está pegado nada más que hice lo que hice aquí y después pues le he pegado este con esta conejita pues le he puesto un lacito de fieltro aquí le he puesto happy happy esther veis y se lo he llenado pues de de florecitas varias y de estos conejitos mira que son en rose son muy graciosos pues le he metido también unos cuantos entonces esto que no está todavía ni desprecinta ni nada esto iría aquí pegado que todavía no lo voy a pegar hasta que no vaya ya a pegarle el el ese entonces esto iría aquí pegado y el este iría aquí así y no sé si le pondré algo por el borde que yo creo que sí y le pegaré algo por aquí porque para mí me gusta muy adornado incluso pretendo cuando esté pegado hacerle un agujero para colgar el corazón porque si no se cuelga el corazón no creo que se pueda en la pared pegado no me gusta bueno pues vamos a esperar un poquito porque si no va a perder mucha purpurina a que seque esto bien y y ya terminamos el el corazón mira y ahora voy a decorar esta tarjeta que es de la que compré de las tildas veis le he sacado yo en relieve y con rotulador de esos de nubo le he sacado esta florecilla y con el nubo le he dado relieve es una postal y aquí le quiero hacer pues que yo hice quiero ponerle esto que es una taza que pone cofe y voy a ponerle esto este troquel que le que compré en aliexpress este que como es café pues le hice estos ojos a este que se había tomado todo el café y tiene los ojos vamos fuera de órbita entonces y este no este está normal entonces lo voy a poner así y así pero antes quiero quiero embosar o o resaltar porque aquí pone cofe y quiero quiero que se vea más entonces sí le voy a dar con el rotulador a ver si me sale con el rotulador de nubo le voy a dar con el dorado que no lo voy a dar a donde lo entré dentro yo ahí está estos cartones me los guardo pues para saber más o menos es como si fuese la muestra de es que es la muestra de de como pinta me falta alguno vale tengo 5 y tengo más rotuladores pero bueno a ver 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,8,8,8,8,8 y entonces se lo quiero poner en dorado y este es muy bonito porque es como un café con leche me lo ponen en ese color porque ya el plato es dorado entonces ve y pinta ¿de qué manera pintas? pues habría que verlo en una cartulina blanca o en un papel blanco a ver aquí mira ah sí cuando se seca pues ve y tiene como brillo yo no lo voy a dibujar sino voy a echar un poquito más para atrás porque voy a meter la cabeza para dibujar las letras que vienen aquí porque mi lettering no es bueno ¿eh? lo digo que me he empezado a ver que no ve y la otra de atrás ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sobre poco más o menos y se va a ver y se va a ver como brillantito ¿vale? y entonces pues esto se lo voy a pegar aquí voy a darle también con voy a envejecer un poquito la la taza y lo he intentado aquí y voy a pintar un poco la taza porque así tanta no me gusta así que voy a repetir un poco de chocolate o café y ahora pues vamos a armar la taza con pegamento normal voy a echar un poquito y vamos a romper el conejito que está normalito y ahora que le pongo el conejito que está normalito ahora que le pongo el conejito que está en la taza y luego le pondré el el que está espantado le toma café que tiene un nervio afloz de pie de pie no de piel este ahí y este que está mirando al otro con cara de espanto con ojos con ojos aquí le voy a poner la penilla roja pintadilla por los ojos pero al final digo no así está bien que tiene una cara de espanto le toma café así le damos para que se pegue bien ahí y ahora a ver si me sale he hecho pruebas antes y ya ha salido es que esta troqueladora la carga que yo me sé a ver ahí 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 le hago este troquelado y aquí abajo le voy a hacer el otro troquel aquí me gusta a mí la floquelita a ver si puedo y si no me voy muy para dentro a ver quiero hacerle me he metido un poquito en el rabito de la floquelita no pasa nada en el rabito no en el piquito de la hoja ¿veis? que me gusta a mí hacerle siempre a esto y aquí pues le escribimos lo que queramos o se la puede decorar si quiere ¿vale? y la flor de li esta que no ha salido de troquelar yo no la tiro porque me gusta ¿vale? y todo esto va a mi lata así entonces yo pensaba ponerle ahí algo pero como las orejitas del conejo ya lo tapan pues no le voy a poner nada más bueno sí que le voy a poner algo más le voy a poner a la a esta que parece más conejita que este la que ha le faltado le voy a poner un lacín un lacito si es que lo veo muy grande cogeré otro laciquito a ver aquí o aquí 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 ahí me gusta se lo voy a pegar ahí y se lo voy a pegar a ver si con este pegamento dejo con el bloc como irlo y dorado dejo con el bloc que la verdad es que pega muy bien pero con el dorado y todo eso hay que tener mucho cuidado aquí 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 así en donde me tapé el ojito así en el medio le vamos a poner una piedrecita una piedrecita pues esta que son como holográfica se parecen al conejito a ver así estas no son holográficas no estas no son estas no son estas no son esta 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 que grande porque las otras son muy chiquitinas y no se van a ver entonces lo que voy a hacer echarle una chipita de pegamento en el centro que la piedra se va a pegar parece que no pero pero le hace y así me ha quedado mi tarjetita si queréis decorarla más pues voy a ponerle esto el tapón porque si no sigue saliendo la burbuja esa para arriba si queréis a donde han lavado bueno pues se le puede poner mil cosas se le puede poner más brillitos se le puede poner una cinta otra cinta se le puede poner pues ya os digo mil cosas creo que queda buenísimo el troquel a este le pondría ahí una corbatilla para que se vea que el señor pero una corbatita tan chiquitita creo que no tengo de todas maneras la buscaré si la encuentro se la pongo y si no pues tal cual y me gusta y la flor esta queda ideal y ya después se abre y aquí pues se escribe lo que se quiere otra cosa lista que estoy viendo aurora que está enseñando lo que le ha mandado a Lola mirad que estoy echando block por todo el filito del corazón para pegarle el acetato ahora por aquí se lo pego más al filo que dentro porque después cuando le pegue el acetato como se va a planar prefiero que se me salga por la parte de fuera que no por dentro y ahora voy a levantar el plástico que lleva el acetato y el otro cuando seque esta parte y lo voy a pegar aquí así me repaso con los filos y voy a esperar a que seque un poquito con una toallita semi húmeda porque me debería de estar al paquete y sé que hay unas cajas que venden pero valen muy caras vale casi 30 euros a meter la servilleta en Amazon pero no me la he comprado porque para mí que son caras veis pues ya tengo pegado este acetato veis así ahora cuando se seque pues le voy a quitar el plástico que supongo que traerá por arriba por aquí creo que trae otro plástico o no más que lo trae por una cara pero que traía otro pues yo creo que traía otro pero no lo sé luego cuando se seque que como sí, sí, trae otro a ver, sí veis que está aquí y el otro a ver ah, veis que viene cubriendo el la otra parte del acetato solo con esta ya se lo quito vale, ya se lo quito y ahora encima vuelvo a echar piramento bloco lo hubiera hecho también por aquí vamos a pegar afuera aquí adentro voy a pegar aquí también un poquito y por aquí y ahora esto que hice que está con purpurina rojita pues lo voy y lo pego encima con mucho cuidadito vale lo voy a pegar encima así porque ya una de las maderas se me movió y eso que le había dejado preso y tal pues se me movió se ve un poquito nada pero se ve así vale así se me dejó así para que para que se pegue bien y si queréis pues le pongo esto y le voy a poner peso para que ahora para que se pegue bien suscríbete dale a like manita arriba para que se quede bien pegado y una vez que esté pegado pues ya procederé a recorrer un poquito más yo soy love lo voy a utilizar todo gracias por pasar a verlo gracias por comentarme si os ha gustado y me queréis dejar un like os lo agradezco muchas muchas gracias y nada más nos vemos pronto y hasta la próxima cuidaros mucho y ser responsables un salón de aguja un millón de brujo tu sonrisa vuelta en tus cernos rosa te anota y tuve un canal es sensacional y no nos Mutas más el que la bat recently es una lata una ruTS que nuevas quieras diseñar y en el arte porque tú 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 eres lo Zero día game 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 ¡Gracias!